Tu vestido Ya que los dos se llevan muy bien en lo que es la parte gráfica Y más como para crear textos y cosas por el estilo Ya que pues aquí en Cinema 4D podemos agregar el 3D Y en After Effects podemos agregar los efectos Así que bueno, es algo más o menos como esto Yo por aquí la tengo Y bueno, si estuvieron pendientes de lo que yo subo a mi canal La gente que ve la continuidad de mis videos Observaron una intro que yo subí Que le coloque preview para el próximo video Y pues es esta, básicamente es la misma Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar Cinema 4D Para hacer el efecto del texto Y también para darle una animación Y vamos a estar utilizando After Effects Para darle los efectos como ya dije al principio Bueno, lo primero que vamos a hacer Pues vamos a crear un nuevo documento Y aquí antes pues de comenzar lo que vamos a hacer es cuadrarle la salida Vamos a ir a las opciones de render dando clic acá Vamos a irnos primero a salida Y en salida le vamos a dar clic acá Y vamos a darle en película Y vamos a cambiárselas hasta que dice HDB, HDTV720, 29.97 fotogramas Vamos a darle clic Y listo Esto es con el fin pues de tener las proporciones en HD Y vamos a tener pues la frecuencia de fotogramas También de 29.97 fotogramas por segundo Vamos a cambiarle este de fotograma actual A fotograma, a todos los fotogramas Vamos a irnos a guardar Le vamos a dar una ruta de salida Aquí, bueno, la ruta básicamente pues es donde vamos a querer que nuestro archivo se guarde Pues yo no la voy a dar porque simplemente ya tengo un archivo Bueno, le voy a colocar aquí hasta darle a guardar Y vamos a cambiarle aquí en formato Se lo vamos a cambiar a esta que dice Película QuickTime Bueno, vamos a ir aquí en opciones Para que el archivo no se haga demasiado pesado Vamos a cambiarle a foto.jpg Y pues la calidad óptima Vamos a darle a aceptar Vamos a marcar esta opción de canal alfa Y canal directo para que nos dé una transparencia en el fondo Y nada más pues se nos realice el texto Vamos a cerrar esto y listo Ahora vamos a crear pues nuestra intro Lo primero que vamos a hacer es crear tres textos Para eso pues vamos a crear nada más uno Vamos a este texto le vamos a dar control C y control V Y control V otra vez Y a este primero le vamos a colocar la E Pues voy a trabajar con el mismo texto que yo utilicé Que pues fue Ego Que más exactamente es de una marca de champú Y vamos a colocarle aquí la G Y aquí vamos a colocarle la O Para pues obtener Ego Bien Algo más o menos así Vamos a darle pues también la posición a cada una de ellas Algo más o menos así Y así Y pues también le vamos a dar una fuente La fuente que yo utilicé se llama Trebuchet Aquí está Trebuchet Vamos a copiar esto Y la seleccioné en negrita Vamos a dar a aceptar Y lo mismo vamos a hacer con cada texto Agregarle la misma fuente con el mismo estilo de fuente Y listo Ya cuando tengamos esto creado Vamos a bajar esto un poquito Hasta algo más o menos así Listo Vamos a crear tres Norb Instruction Para esto vamos a darle clic en este cuadrito Vamos a crear uno Y este primero pues Vamos a darle control C, control V, control V Listo Vamos a A cambiarle el nombre a estos Norb A la primera le vamos a colocar la E A la segunda le vamos a colocar la G Y a la última que creamos le vamos a colocar la O Vamos a agregar cada texto a una Norb Instruction Para darle pues la destrucción Lo que vamos a hacer es cogerla Y le vamos a ubicar en una capa de la Norb Instruction Cuando nos marque la flechita hacia abajo Vamos a hacerlo así Lo mismo con la G Y con la O Listo Y vamos a obtener un efecto más o menos como esto Lo que vamos a hacer ahora Es simplemente tratar de darle Más profundidad a esto Vamos a meternos a Primero a la E Y le vamos a cambiar en el movimiento Y aquí en la última parte donde nos aparece este 20 Le vamos a cambiar a 50 Lo mismo vamos a hacer con la O Se la vamos a cambiar a 50 Y la G se la vamos a cambiar hasta más o menos 70 puntos O 70 centímetros Para obtener una mejor instrucción Y vamos a ubicarla más hacia adelante Listo Algo más o menos así Listo Los materiales que yo utilicé Se los voy a dejar en la descripción del video Para que no sea así no que ustedes los abran Y los agreguen de una vez Para no alargar mucho este video No ponérmelos a crear Para esto pues Si ustedes quieren crear sus propios materiales Y más o menos con el mismo efecto Pues bueno Ustedes lo pueden hacer Yo aquí los tengo Voy a abrirlos Y pues para ver más o menos Yo como los creé Simplemente le pueden dar doble clic Al material Esperar a que pues nos abra esta ventana Y pues aquí en cada En cada opción seleccionada Que tiene pues que está Seleccionada Simplemente pues van a mirar Yo que le modifique Y pues así van a ver Más o menos Que fue lo que yo le creé Así que bueno La primera Que nos aparece Que es esta de De la bolita Pues grisecita Se la vamos a colocar A la E Y también se la vamos a colocar A la O Vamos a seleccionar Vamos a coger la G Y le vamos a dar En esta opción Para hacerla así editable Listo Ya una vez esté así Vamos a seleccionar esto Y le vamos a Crear Las vamos a agrupar Apretando Alt G Y le vamos a cambiar El nombre a Ego Y vamos a Coger esta otra Este otro material Que tiene la rayita blanca Y se lo vamos a ubicar A Al grupo de Ego Vamos a darle Una previsualización Dando clic aquí Para ver Y bueno Vamos a obtener algo Como esto Bueno Vamos a seleccionar esto Y lo que vamos a hacer Es subirla un poquito No mucho Lo mismo vamos a hacer Aquí con mi Pantalla Algo más o menos así Y listo Vamos a tener Algo más o menos así Después lo que vamos a hacer Es crear una luz Vamos a darle clic acá Y vamos a seleccionar Esta luz Y le vamos a cambiar En el tipo de luz Y la vamos a cambiar A área Vamos a A crear una matriz Para crear varias luces Para esto Vamos a apretar Alt Y le vamos a dar clic Encima de este símbolo Y listo Vamos a obtener una matriz Vamos a modificar El radio Se lo vamos a cambiar A 144 Le vamos a cambiar La amplitud A 1.120 Y la frecuencia Se la vamos a cambiar A 4.06 Listo Vamos a coger Esta matriz Vamos a subir un poquito Más hacia acá Vamos a darle un previo Para ver como se ve Y bueno Tenemos más luminosidad En lo que es nuestro texto Vamos a seleccionarlo todo Y vamos a agruparlas De nuevo Apretando Alt G O simplemente Pues también Podemos darle clic Contrario Aquí nos aparece Agrupar objetos Bueno Vamos a dejarle ese nombre Y ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es darle la animación Respectiva A nuestro A nuestro documento Pues a nuestro texto Para eso Pues vamos a darle clic Acá a la luz Vamos a dejarlo presionado Y vamos a crear Una nueva cámara La cámara La Vamos a dejar Más o menos acá Vamos a tratar De que este puntico Quede más o menos Como en la mitad Para esto Pues vamos a meternos A la cámara Dando clic acá Sobre este cuadrito Vamos a subirla Un poquito más Salgo más o menos así Y tratar de cuadrar La orientación O la rotación Lo mejor posible Bien Vamos a dejarlo Algo más o menos así Vamos a A cuadrar Más o menos Una ubicación De más o menos Donde queremos Que se nos vea Más o menos acá Y vamos a desmarcar Ya esta opción De la Del cuadrito Vamos a darle clic Y simplemente Nos vamos a alejar Mucho Vamos a ubicarnos En otro punto De la rotación A hacer algo más Según es como por acá Y vamos a seleccionar Nuestro objeto nulo Vamos a irnos Hasta el fotograma Más o menos 17 Vamos a darle clic Acá En este fotograma Bueno En este Como en esta bolita Que tiene una llavecita Que es para crear Un fotograma clave Y nos vamos a ir Hasta el principio Hasta el fotograma Número 0 Y nos vamos Vamos a sacar Esto del radio De visualización De la cámara Y vamos a ubicarlo Más o menos Como por acá Y la vamos a subir Un poquito más Y vamos A darle también Una rotación Vamos a seleccionar Esta herramienta Y vamos a rotarla De esta manera Hasta obtener algo Más o menos Vamos a darle Una rotación Más exactamente De 90 grados Dando clic Pues sobre la línea verde Y ahora si Vamos a darle Otra vez Clic Sobre el fotograma Clave Y listo Vamos a obtener Una animación Más o menos Como esta Vamos a meternos A la cámara Y vamos a movernos En la línea de tiempo Y pues es una animación Más o menos Como esta Si bien Pero bueno Vamos a tratar También de darle Un poquito más De realismo Vamos a darle Clic Aquí fuera de la cámara Y vamos a ubicarnos Más o menos Como en el fotograma 10 Y lo que vamos A Bueno un poquito Antes Más o menos Como en el fotograma 8 Vamos a darle Clic Otra vez Sobre nuestra Herramienta De selección Y vamos a ubicar Esta E Más Hacia adelante Así Moviéndola En el punto rojo En la flechita roja Y vamos a darle Clic Sobre El fotograma Clave Otra vez Y ya no vamos A obtener Pues la línea Que tuvimos Sino Una curva Y bueno Voy a bajar Un poquito más O sea Más o menos así Y vamos a meternos A la cámara Para hacer una previsualización De más o menos Como se nos está viendo Bueno se ve bien La verdad Y listo Ya simplemente Lo que hay que hacer Es Darle clic Sobre esta parte Aquí pues Lo que va a hacer Es empezar A hacer el renderizado Directo De De nuestro De nuestro De nuestro documento Vamos a darle Clic Y mejor dicho Sobre nuestro video Y pues nos va a abrir Este cuadro Que dice Visor de imágenes Nos va a abrir Pues también esto Donde nos aparece La línea de tiempo Lo que trabajamos En la línea de tiempo Y como ven Pues aquí va a empezar A sacar fotograma Por fotograma Que fue lo que Fuimos trabajando Entonces como ven Ahí lo empecé a sacar Pero bueno Yo para ahorrarme tiempo Como ya la tenía producida Me voy a ahorrar este paso Y vamos a pasar Directamente A After Effects En After Effects Lo que hicimos Fue básicamente Agregar el texto Y pues darle Los efectos Es pues muy simple De hacerlo No es tan complicado Como parece Entonces para esto Nos sirve El tutorial pasado De como crear El efecto flashes Que se los hice La semana pasada De como realizar El efecto flashes Y pues nos sirve Para ahorrarnos Mucho tiempo No es necesario Que lo vean todo Entonces pues bueno Vayan a verlo Porque esto Nos va a ahorrar Mucho tiempo Bueno vamos a crear Un nuevo documento Acá Vamos a colocarle El nombre Por ejemplo Intro Ego Vamos a darle click Acá Y le vamos a agregar Las mismas proporciones Que le agregamos En el Cinema 4D Que fue HDB HDTV 720 29.97 Fotogramas Por segundo Y le vamos a cambiar La duración A más o menos Unos 2 segundos Vamos a dar Aceptar Y listo Aquí lo que hay que hacer Es simplemente Coger nuestra introducción Yo en este caso Pues la tengo Por acá La tengo acá Y simplemente La cogemos Y la arrastramos A nuestro A nuestro After Effects De esta manera Pues la cogemos Y la pasamos Aquí al panel De proyecto Yo pues ya la tengo Agregada Y pues no tengo Que hacer este Este proceso La vamos a pasar Aquí a nuestro A nuestro documento A nuestro espacio De trabajo Y pues nos vamos A dar lugar En la línea de tiempo Para ver más o menos Como quedó Y bueno quedó Más o menos De esta manera Lo primero que vamos a hacer Es crear Un nuevo documento Bueno Vamos a crear Un nuevo sólido De color Vamos a ponerle FD de fondo Perdón FD de fondo Y vamos a cambiarle El color a negro Pues para simular El fondo Vamos a dejarlo Acá abajo Y listo Ya que pues como le dimos La opción de canal alfa Si pues Le cambiamos el color A este fondo Les voy a mostrar Capa configurar Le cambiamos el color Por ejemplo A un rojo Vamos a dar Aceptar Aceptar Ven que también Nos cambia el fondo Pues al color Que le dimos A este Entonces por eso No es necesario Entonces por eso Pues vamos a darle El color negro Para que se vea Mucho mejor Listo Ahora lo que vamos a hacer Es pues si guardaron El documento Del efecto flashes Y pues si no lo hicieron Entonces tienen que Volverlo a hacer Porque pues yo voy a ahorrar Ese paso de crear Ese efecto flashes Vamos a abrir el documento Vamos a darle Abrir proyecto Ups No Vamos a Buscar el documento Aquí en nuestros Documentos Yo lo tengo por acá Y es Ego intro Aquí está Uy no No es este Perdón Es este Efecto flashes Y vamos a esperar A que pues After Effects Nos abra nuestro proyecto Bueno y pues Aquí me lo abrió Aquí pues Efecto flashes Vamos a abrirlo Y pues como ven Pues vamos a Nos va a abrir Pues las Las diferentes Tipos de composiciones Que hicimos En este En este tutorial Lo que vamos a hacer Es simplemente Coger las luces Tipo 1 Las vamos a pasar Y las vamos a ubicar Por encima de la capa De Por encima de nuestro video Y pues Bueno Se nos van a aparecer Estos cuadritos Detestables Lo primero que vamos a hacer Al pasar La precomposición De las luces Vamos a cambiarle El modo de fusión A Pantalla O a añadir Los dos Lo que va a hacer Es añadirnos el efecto Y pues tenemos También el error De que las luces Empiecen a aparecer Antes de que el texto Caiga Y pues Ese no Y pues eso es un problema Que tenemos que corregir Pero primero Vamos a darle Doble clic A la precomposición Y pues nos vamos Y nos va a abrir Más precomposiciones Que es donde tenemos Cada luz ubicada Lo que vamos a hacer Es empezar A seleccionar Los espacios Que están en blancos Por ejemplo Este espacio Que no Bueno Vamos a darle Clic contrario Por acá Vamos a darle Ajustes de la composición Y vamos a agregarle Dos segundos Para que pues se nos acople Más o menos A los segundos También que tenemos En nuestra composición De la intro de Ego Vamos a ver En la línea de tiempo Y pues nos vamos a encontrar Con varios espacios Lo que vamos a hacer Es simplemente Empezar a seleccionar Los espacios Que pues vemos Acá en esta intro Y los vamos a eliminar Vamos a darle Suprimir Y así vamos a hacer Con cada espacio Hasta pues nada más Tener las partes visibles De nuestro documento Es decir pues Hasta nada más Tener estas partes visibles Y bueno Después de que hayamos Borrado o eliminado Todos los espacios Vamos a ver Que pues algunas Están muy corridas Lo que vamos a hacer Pues es ubicarlas Y vamos a seleccionar Estas capas Vamos a darle Control D Para duplicarlas Y pues vamos a También a estas A darles Diferentes posiciones Para así Obtener mejores resultados Bueno y vamos a ver Más o menos El previo De como está De como está quedando Y vamos a ver Que no Que pues no hayan Muchas repetidas En muchos sitios Y pues si las encontramos Vamos a ubicarlas En otra parte De la línea de tiempo Un momento Y también las vamos a hacer También las vamos a cambiar El tamaño Así por ejemplo Con estas Tenemos dos Ubicadas en la misma Línea de tiempo Esta La vamos a mover Un poquito más Hacia acá Esta vamos a darle Otra ubicación Como por acá Más o menos Bueno aquí Me están sobrando Varias capas Y listo Y listo Vamos a obtener Algo más o menos Como esto Algo mucho dinámico Y mucho mejor Así que bueno Ahora vamos a irnos A nuestra intro De luces Y vamos a ver Vamos a mirar Más o menos Como está quedando Vamos a cambiarle Vamos a mover esto Un poquito más Hacia atrás En la línea de tiempo Para que cuando Nuestro texto caiga Pues ya empiecen A aparecer las luces Por ejemplo acá Bueno Vamos a ver Que esta luz Está muy cerquita Del texto Entonces vamos a darle Un mejor efecto Vamos a darle Vamos a meternos aquí Dándole doble clic Pues a la precomposición De De las luces tipo 1 Y Vamos a ubicarla Un poquito más Hacia abajo Hasta ir viendo Que esta luz Se pegue más o menos Como con una parte De la G Algo más o menos así Y bueno Algo más o menos De esta manera Listo Ya una vez Hayamos realizado Esto lo que vamos a hacer Es darle Vamos a crear Un nuevo sólido Y pues esta es una manera Muy buena De darle contraste A una capa De esta forma Se me ocurrió Pues creando un proyecto Y pues necesitaba Como loco Tratar de crear De darle contraste A una capa Y pues no encontraba Algún video Que pues Se hiciera una manera fácil De darle contraste Entonces esto es una manera fácil De darle contraste A una capa Vamos a darle El nombre contraste Y le vamos a cambiar El color A más o menos Un grisecito Fuerte No muy clarito Y lo vamos a ubicar Por debajo De la luz Tipo 1 Y le vamos a cambiar El modo de fusión A superponer Y si vamos viendo En la línea de tiempo Podemos ver Que cuando Nuestro Cuando aparecen Nuestras luces También nuestro texto Se ilumina un poquito Entonces pues Es un buen efecto Que le podemos dar A este A esto Bueno Aquí hay algo Que también hay que cuadrar Y es la opacidad Lo que vamos a hacer Es seleccionar Todas las capas Vamos a apretar La tecla T Y vamos a darle La opacidad Por ejemplo A nada más Una capa Vamos a darle La opacidad A la intro Vamos a darle Clic en el cronómetro Vamos a ubicarnos Más o menos Como por acá Vamos a darle 100 Y a este último Le vamos a cambiar Pues a 0 Para que tengamos La opacidad De la animación ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer Es apretar Vamos a seleccionar La opacidad De los otros Vamos a seleccionar La opacidad De la luz Este tipo 1 Le vamos a dar Alt y click Algo hablamos De las expresiones Y en un video anterior Lo que vamos a hacer Es seleccionar Este caracol Y lo vamos a Anclar Con la opacidad De la intro Ego Con la intro de Ego Con el video De la intro de Ego Y pues eso mismo Vamos a hacer Con cada capa Bien Alt y click Al cronómetro Y el caracol Y anclarlo A la opacidad De la intro de Ego Y lo mismo con esto Bueno con esto No es necesario Pero vamos a hacerlo De todas maneras Y listo Vamos a obtener Algo más o menos Como esto Como ven pues Las luces También se nos Se nos desaparecen En ese momento Y bueno pues Ya solo resta Renderizarla Pues ya saben Como renderizarlo Que es simplemente Seleccionando todo Bueno vamos a Seleccionarlo todo Le damos composición Perdón Si Le damos composición Añadir a la cola De procesamiento Vamos a borrar Todo esto Le damos Configuración Optima Optima Completa Solo lectura Bueno acuérdense Que le pueden también Agregar efectos de sonido En esta parte En After Effects Le vamos a dar A cambiar Pues el formato A Película QuickTime Le vamos a dar Bueno vamos a cambiar Las opciones de formato A Foto JPG Para que no quede Muy pesado Y Optima Le vamos a dar Pues salida de audio Si su intro Tiene audio El mío no tiene audio Y simplemente le damos Procesar Y listo Pues ya tenemos Nuestra intro Creada Es una intro Muy simple De diseñar Así que bueno Espero que les haya gustado Y bueno recuerden Suscribirse a mi canal De YouTube También suscribirse Pues a los otros Miembros de Tu Team Beta También seguir El fanpage De tu estilo Como pues Facebook.com Barra inclinada Tu estilo Tutos En la descripción Del video Recuerden que les dejo Los links De cada De mis redes sociales También seguir El fanpage De tu team Y Seguirme en Twitter En estas tres redes En YouTube Facebook Y Twitter Me pueden dejar Sus comentarios Me pueden dejar Pues también Que tutorial les quiere Que les realice Efectos Y cosas por el estilo Así que bueno En el próximo video Nos estaremos Hablando Hasta la próxima